¿Cómo escoger bien a tu pareja para no pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones? Si alguna vez en una relación te has preguntado ¿Cómo es que terminé al lado de esta persona? ¿Cómo diablos es que decidí andar con esta persona? ¿Cómo es que decidí casarme con esta persona? Como cuando vas a un restaurante y pides algo de comer, algo que nunca en la vida habías pedido antes y decides darle una oportunidad y resulta que al primer bocado te das cuenta que no te gusta del todo y bocado tras bocado te vas convenciendo de que no te gusta nada y entonces viene la pregunta ¿Cómo es que pedí esta cosa? ¿Cómo es que decidí probarlo? ¿Cómo es que ahora tengo que pagar por él? ¿Lo puedo regresar? ¿Hay algún arreglo? ¿Hay algo que pueda hacer? Ya llevo casi medio plato ¿Qué puedo hacer entonces? En muchas ocasiones en las relaciones afectivas pasa exactamente igual, a veces terminamos con personas que nos hacen preguntarnos ¿en qué estábamos pensando? Bueno, primero que nada, no te juzgues tan severamente porque esto créeme que le pasa a muchas personas, más de las que tú crees, incluso a gente que tú conoces. Así que calma, vamos a arreglar esto poco a poco. Primero tenemos que aprender cómo escoger, desde dónde escoger a nuestras parejas correctamente. Pero, para llegar a ese punto, para recomendarte qué es lo que tienes que hacer para escoger bien, tengo que decirte qué es lo que no debes de hacer, qué es lo que debes evitar a toda costa, qué es lo que te recomiendo no hacer a la hora de escoger a tu pareja. Mi abuela Elvira que era muy sabia y muy trabajadora y que siempre tenía un dicho para todo, decía A buen hambre no hay mal pan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tienes mucha hambre, el chiste es comer. No te preocupas mucho, ni te pones muy exigente, ni te pones a pensar tanto en qué es lo que te estás comiendo. Te estás muriendo de hambre. Necesitas satisfacer tu necesidad de inmediato y casi cualquier cosa que te lleves a la boca va a cumplir esa necesidad y al principio vas a verte bien. Después es otra historia. Déjame te cuento una anécdota personal. Esto me pasó a mí. Esto me pasó cuando yo era muy niño. Yo jamás en mi vida he tomado leche. No me gusta, no la tolero, no la aguanto. Simplemente no me gusta. Jamás en mi vida la he tomado, excepto una sola vez, cuando era niño. Venía corriendo de la escuela y venía muy sediento. Tenía muchísima sed. Para mi sorpresa no había agua. Abro el refrigerador y lo primero que veo es un vaso. Me valió y me lo tomé completo. Era un vaso de leche. Ni siquiera le hice el feo. Me lo tomé de una. Me lo tomé con tanta sed y con una urgencia de llevarme algo de líquido a la boca que no me puse a pensar, no me puse a reparar en el sabor, ni en la textura, ni en absolutamente nada. Simplemente me lo pimpiné y me lo acabé el vaso completo sin hacer ni un solo gesto, sin darme asco y sin ninguna clase de desagrado. Luego me puse a pensar, ah caray, pues tal vez la leche sí me gusta. Simplemente es que no me había dado la oportunidad de probarla. Cuando quise volver a tomar leche en otra ocasión, casi me vomito. No pude hacerlo. Tal vez te estés preguntando, bueno y Rodolfo, ¿por qué cuenta esta historión que parece tener absolutamente nada que ver con el tema del que está hablando? Tiene mucho más que ver de lo que te imaginas. Y es que lo que quiero ponerte en contexto, es que cuando tú tomas decisiones con base en tus necesidades, las cosas nunca van a salir bien. Cuando tomas decisiones con base en tus carencias emocionales, tampoco van a salir bien. Tal vez habrás escuchado de aquellas historias de tanto hombres como mujeres que con tal de salirse de su casa se casan con la primera persona que encuentran y después la historia se complica. Al querer salirse de su casa, al querer escapar de un entorno familiar que no les favorece, que no les gusta, que los lastima o que los hiere, toman la decisión de casarse con quien no deben. Porque la necesidad primaria es salirse de ahí. ¿Estar con quién? Eso es irrelevante al principio, pero después empiezan los problemas. Habrás escuchado también de aquellos matrimonios que no les va muy bien y pese a todas las señales y pese a todas las complicaciones, deciden tener hijos, deciden tener familias porque piensan que los hijos arreglan un mal matrimonio. De nuevo, empiezan a tomar decisiones con base en sus necesidades, con base en sus carencias y la historia no termina bien. Un noviazgo apresurado no te ayuda a salir de un hogar quebrado. Un matrimonio no arregla un noviazgo complicado. Quedarte en un matrimonio deshecho porque no sufran tus hijos nunca va a arreglar sus heridas. Por el contrario, les dará un modelo, les dará una guía de lo que pueden esperar y de cómo llevar sus matrimonios el día de mañana. Y eso es algo que no quieres que ellos aprendan definitivamente. Tomar decisiones con base en nuestras heridas emocionales y en nuestras carencias nunca termina bien. Entonces, a la hora de escoger una pareja, no debes pretender lo que te sobra o buscar lo que te falta. Mira, te voy a poner otro ejemplo. El dicho este que dicen muy común, el de un clavo saca a otro clavo. Esto haciendo alusión que para olvidar a una persona tienes que andar con otra, porque de esa manera va a ser más fácil olvidar a la anterior. De nuevo, tomando decisiones a futuro con tus heridas emocionales, con tus carencias afectivas. No necesitas andar con una persona para olvidar a otra. ¿Ya me explico? Esto es lo que yo te recomiendo evitar. Esto es lo que yo te recomiendo no hacer bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo. Ya aprendimos qué es lo que no debemos hacer. Entonces te estarás preguntando, bueno Rodolfo, ahora ya sé lo que no debo hacer. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Desde dónde tengo que escoger a mi pareja? Desde la salud emocional, desde la autoestima, desde el amor propio. Desde ahí debes escoger una pareja. Cuando tu felicidad viene desde el interior, cuando eres feliz con lo que tienes, con lo que eres, no con lo que no eres y con lo que te falta, entonces eso te constriñe en algún momento querer compartir esa plenitud con alguien más. Cuando no tengas asuntos pendientes, cuando estés en armonía, cuando no tengas asuntos arrastrando ni anclas por ahí, entonces es un buen momento para buscar una pareja, para darte una apertura al amor. Cuando tienes una confianza sana en ti mismo, en ti misma y en tu vida hay un balance y una armonía entre lo que haces, lo que dices y lo que piensas, entonces es un muy buen momento para abrirte al amor. Cuando estés plenamente consciente de quién tú eres y hayas aprendido a poner límites sanos, entonces puedes comenzar una relación. Cuando tu gran amor y tu prioridad en la vida seas tú, entonces puedes voltear a ver hacia afuera. Cuando disfrutes con plenitud estando solo, sin ataduras ni pendientes, es que puedes abrir la puerta a estar acompañado sanamente. Cuando comprendas que aún con estos puntos no existe la relación perfecta y que ésta se construye todos los días y que es una negociación constante, pero una negociación sana. Lo que no está sujeto a negociación jamás en una relación es la dignidad y el respeto. Espero que este video te haya gustado, pero que además te sirva. Y si así fue, te invito a que lo compartas con alguien que tú creas que le puede servir también. Compártelo por tus redes sociales o envíalo por WhatsApp. Uno nunca sabe cuándo un mensaje va a llegar a la persona adecuada en el momento que más lo necesita. Si es que no lo has hecho ya, te invito a que te suscribas a mi canal, me va a dar mucho gusto verte por aquí. Y además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos. Nos vemos pronto y hasta entonces recuerda, piensa positivamente. ¡Gracias!